Llegó el momento de jugar, divertirse y aprender en familia. Esto es Todos Ganan Jugando. ¡Comenzamos! Juego amigos, estamos en Todos Ganan Jugando. Yo soy Marisol y el día de hoy tenemos un increíble reto para nuestros juegos amigos con Spin Battleers de Dragon Ball, traídos por nuestros amigos de Bandai. Así que vamos a ver las semifinales. ¡Juego! El Juego amigos, estamos en las finales de esta ronda de juego que tiene Bandai para nosotros. Los Spin Battlers de Dragon Ball y tenemos a nuestros dos primeros finalistas. De este lado tenemos a Gabriela y también tenemos a Josué. ¿Están listos para enfrentarse chicos? ¿Sí? ¿Muy listos? Ok, ya saben las reglas, manos arriba, cuanto diga ahora va a la batalla, ok. Tres, dos, ¡ahora! ¡Oh! Salió volando Freezer primero, lo legal. Ok, tenemos una Ultimate finalista. Ok, vamos ahora sí con la segunda semifinal chicos. Bien jugado amigos, seguimos en las semifinales de este lado. Tenemos a... Mike. Eh, acá tenemos a... Christopher. Ok, Mike y Christopher están listos. Levanten las manos. Tres, dos, uno, ¡ahora! Ok, ok, ok. El emperador y el príncipe se enfrentan en un batalla. ¿Quién puede ganar? ¿Quién puede ganar? ¡Oh! ¡Ganó el emperador Freezer! Muy bien, seguimos contigo para la final. Y tercer semifinal queridos juego amigos. Ahora sí tenemos a... Salvador. Y también tenemos de este lado... Cuauhtémoc. Ok, Salvador, Cuauhtémoc, ¿están listos? Manos donde los vean. Tres, dos, ¡ahora! Muy bien, otro enfrentamiento entre el príncipe y el emperador. Eso nadie lo esperaba. Ya tenemos a nuestro último final lista, queridos juego amigos. Cuauhtémoc se va a la lista y ahora sí vamos a la gran final. No se despeguen. Juego amigos, estamos en la final de Spinball Battlers de nuestros amigos de Bandai y tenemos a... Gabriela. Hola. Tenemos a... Christopher. Y también nuestro último finalista. Cuauhtémoc. Ok, chicos, ¿están listos? ¿Están listos para demostrar el poder? ¿Quién es el mejor Saiyajin? Ok, manos arriba. Empezamos en tres, dos, uno y medio. ¡Ahora! Tiene este enfrentamiento. Está muy reñido todo, chicos. ¡Freezer atrapó! ¡Ganó el emperador Freezer! ¡Christopher! ¡Muchas felicidades! Ok. Es la mejor técnica que hemos visto en todo el programa y te entregamos tu premio. Tu Spinball Battler de Bandai. Muchas gracias por participar. Te tocó Vegeta, así que mucha suerte y ya sabes cómo ganarle a tus amigos. Bueno, amigos, esto fue la gran final dentro de La Mole. Yo soy Marisol y esto es Todos Ganan Jugando. Nos vemos en la próxima. Esto ha sido todo por hoy. Los esperamos en la próxima emisión para seguir divirtiéndonos. Esto fue... Todos Ganan Jugando. Todos Ganan Jugando.